oigan bueno pues ya está entonces esto pues muy avanzado la posibilidad de que el presidente mexicano a Andrés Manuel López Obrador a o tendrá ya un encuentro con su homólogo con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en el que bueno pues van a estar ahí en la Casa Blanca ahora el presidente mexicano ha señalado que busca que en su encuentro también participe Justine Trudeau el primer ministro de Canadá ya que pues bueno quieren hablar de los últimos detalles del tratado de libre comercio o el TIMEC como le llaman ahora que ya empieza en unos días el 1 de julio empieza este tema y por ahí se huele que podían querer meter reglas a la fuerza de manera pues digamos repentina incluso hubo algunas amenazas del gobierno de Estados Unidos diciendo que si hacías esto pues cuidado porque acá te castigo con el TIMEC ese tipo de detalles que no deberían pasar López Obrador ha dicho que busca que el presidente de Canadá también participe en este encuentro del cual pues no sé va a estar bien interesante este tema va a ser importante obviamente este encuentro lo va a querer utilizar el presidente de Estados Unidos a su favor para la campaña de su presidencia o de la siguiente presidencia no algo va a pasar ya sea que utilice la imagen del presidente mexicano para llegar al voto latino si que podría ser o al contrario que se ponga pues muy salsa que vamos que prácticamente le tenga una sorpresita no al presidente mexicano para quedar bien con el ala conservadora o ultra conservadora que vota por el mismo Donald Trump o sea no sé hacia dónde se vaya a enfocar pero no creo que esto vaya a ser una reunión neutral ni mucho menos yo creo que ahí vienen sorpresas interesantes y habrá que observar muy bien este tema está desesperado el presidente de Estados Unidos por generar algunos votos o puntos extras en esta campaña que la tienen toda de perder y que bueno pues posiblemente esta reunión le pueda sumar puntos pero veremos cómo ese será el punto interesante qué opinan ustedes amigos cómo creen que va a utilizar esta reunión el presidente de Estados Unidos sería interesante pues leer algunos de sus comentarios y bueno pues vamos a ese tema no vamos a leer los comentarios saludando a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy muchísimas gracias vamos a ese tema